Dios, el primero de la obra que te da para decir en la bolsera Dice así No importa el lugar El cielo es el lugar No importa el lugar El cielo es el lugar No importa el lugar El cielo es el lugar No importa el lugar No importa el lugar El cielo es el lugar No importa el lugar Porque siempre estará en ti Son de los momentos Que pasamos en ti A ver No importa el lugar No importa el lugar Si bien todo se va No importa el lugar 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 Porque siempre estará en ti Esos buenos momentos que pasaron sin saber Que un adiós es un nuevo amigo Que un adiós es un nuevo amor 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 Que un adiós es un nuevo amor